Música 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 Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, hoy continuamos jugando Zumba y Zumba el Beijing Música Y bueno vamos a ver como nos va en el día de hoy Música 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 Que esperemos si nos vaya bien Música Música Dejamos que cargue Música 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 ¿Por qué? Agarramos la letra O Nos falta la B y la E Seguimos recogiendo monedas Nos agachamos Otra vez nos agachamos Recogemos la B Nada más nos falta el A La letra E Para completar la palabra Ya completamos la palabra Lo ve Nos dieron una caja Histeriosa Bueno yo así le llamo Luego cogemos más monedas Abrimos la caja misteriosa Que nos dieron A ver cuántas monedas nos van a dar Nos dieron mil monedas Abrimos esta otra Caja misteriosa Nos dieron una guitarra De Espique Continuamos Empezamos otra vez a jugar Seguimos recogiendo monedas Dolores de al Solar Nos dieron uno Enrique Porque con el mandato Seguimos recogiendo monedas Y un soldado Deco Seguimos recogiendo monedas, y bueno este, como nos fue en el día de hoy, se la pasaron bien o enojados o como. Bueno ahi me equivoque yo, volvemos a intentar, bueno comenzamos a jugar otra vez. Saltamos, nos agachamos aquí. Música Seguimos recogiendo más monedas. Música Seguimos recogiendo monedas. Música Música Abrimos la caja misteriosa. Nos dieron una llave. Volvemos a jugar. Agarramos esta caja misteriosa. Música Ocupamos nuestra única llave que teníamos. Música 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 aquí jugamos de nuevo continuamos jugando bueno y espero que les esten gustando los videos de 2xsuffer Beijing aunque como saben este este juego lo actualizan muy muy rápido como empieza la brilla se empieza a poner más rápido esto y 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